¡Qué terreno! ¡Hostias, eh! ¡Ole! ¡El rodillo, tú! ¡No! ¡Por arriba! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que me voy para abajo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Bueno, pues otro día más. ¿Qué pasa cremosos, por cierto? Aquí estamos en Nalda. Joder, siempre cae el sol aquí, eh. Me cago en la hostia. Nada. Hoy, perdonadme, la bicicleta un poco sucia del otro día. No me ha dado tiempo a limpiarla y tenerla decente como debería ser. Y nada. Pues vamos a... Estamos en Nalda, que no digo nada. Estamos en Nalda, aquí a 15 minutos de Logroño, de la capital. Y vamos a hacer senda bonita, pero cuesta arriba, ¿vale? Vino uno por la tienda y me dijo, ostras, ¿has hecho senda bonita alguna vez? Y digo, sí, para abajo tal. Dice, con la eléctrica para arriba. Y digo, hostia, pero no tiene algún paso así muy chungo. Y me dijo, no, no, está guay. Sí que está chungo, pero está muy guay. Y me pasé el otro día a verla y dije, hostia, esto grabarlo, siempre grabando cosas en bajada. Estaría guapo hacer un vídeo subiendo con la eléctrica por una zona técnica, una zona tan mítica como senda bonita. También llamada senda de Luezas. Y nada, pues aquí ya preparado, esperando a que venga mi hermano, que me ha dicho que venía. Y igual viene algún otro, no lo sé. Veremos cómo se da la cosita. Y bueno, haremos senda bonita y luego pillaremos igual la Fénix o la Resentida o alguna de estas míticas de la zona de Enduro de Nalda. Que es una zona que viene mucha gente, ya puede ser con la mountain bike normal, la XC, o una de Enduro. Es una zona muy divertida, muy mítica aquí de La Rioja y bueno, aquí entrena Coloma, La Rocío, Blas, mucha gente. Así que vamos a ver si os gusta este temario. Llega el hermanito, tú. ¡Ah, se abrimos! Dios, qué guapo, loco. Si es que el modelo de pasarela dice, me veo un poco mal. Y digo, pero si está todo maqui. Pues nada, ya ha llegado aquí el brother. Lo demás ya no importa. Con el brother todo va a salir bien. Así que vamos a ver qué cacharro nos va a enseñar de la competencia. Hostia, eh. Hostia, eh, patrón. ¿Dónde manda patrón? No manda marinero, loco. Guau, ¿cuánto tiene de batería esto? 7,50 tú, eh. Tú, el patrón. El patrón, tú. Pues vamos a ver qué tal se comporta. Ya estamos casi en las faldas de senda bonita. Esto hace de conexión con la zona de enduro de Nalda. Y nada, vamos a ver, hace fresquito. Hace 8 graditos. Pero con el hermano, como en verano siempre. Vamos. Estamos aquí justo donde empieza o donde acaba senda bonita. Que está el mítico pilón para coger agua. Y luego te vas para allá. Para la zona de visión duro. Y bueno, estamos aquí ya. Hemos llegado en qué? En 13 minutos. Hemos hecho 170 de desnivel en 13 minutos. Hablando de nuestras cositas. Estas cosas que tienen las eléctricas a veces. Puedes darte caña o puedes ir modo vipar. Como decía el otro día en Lodosa. Bueno, estamos esperando al Ribé. Al jefe de toda esta zona. Y parece que se desvía. Como ese. Ese se desvía también. Así que nada, vamos a ir subiendo. Que si no, nosotros solo tenemos el mediodía para volver a nuestros trabajos. Así que vamos a seguir dándole y a ver si se une este Carlito. Bueno, aquí está el señor Ribé. Carlos Ribé. Casi nada, eh, loco. Que andas, tío. Que andas, ¿andó vas a subir esto, tú? Una tía la venga. Bueno, otro con otra patrón. Madre mía, tú. Aquí sí que no manda marinero, eh. Bueno, yo creo que vamos a hacer la técnica de bajar el sillín un poquito. Para que haya más tracción y no se levante. Porque aquí hay auténticas trialeras cabronas. Y vamos a meter, sí, sí, el terreno está deshelado. Vamos, vamos ahí. Con las. Con las. Hostias, eh. Que salís de aquí y luego han parado flipas. Porque hay mucha canica de esta. Sí. Y esta perra. Ojo, eh. Puta madre. Bajo tu carajo, ¿no? Vale. De buena rodera aquí. Además que como te quedes, ya no sales, tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jole! Hay que buscar el surco. Y sobre todo, buscar abrirte, ¿sabes? En vez de ir a recto muchas veces. Como por aquí. Joder. Hard techno, chaval. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que me mato! ¡Hija puta! Esa era la primera zona conflictiva. Luego por medio hay como mucho surco. Bueno. Pero hay que ir sin correr, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Qué zona más bonita! Eso sí, qué frío, ¿eh? ¡Ya! ¡Ojo, eh! Este rayo de sol. ¡Qué bonito, tío! Pero qué frío. Es una nevera esto, ¿eh? El terreno está bien. A ese lado. Bienvenidos al Vancouver de Nalda. ¡Qué bonito! 400 y pico de desnivel en 20 minutos. ¡Qué locos! Sí, sí. ¡Ole! ¡El rodillo, tú! ¡Adiós, baja el pistón, tú! ¡80 martes, ¿eh? ¡Hombre! ¡Esto no lo ha ido a poner a la bici, eh! ¡Más que en la barriera, tío! ¡Qué cosa! ¡Qué horrible! Ahora había un árbol, creo. ¡Ah, no! Esta es la zona esta. Aquí hay mucha piedra. No, 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 tranqui, tranqui. ¡Qué no, que no, brother! Tranquilo. ¡Qué no, que no! Que vas de puta madre. ¿Qué vas de puta madre? Sí. Hay que ir un punto menos, si es que es mejor subir técnico. Tío, recuerda que la puta me voy a ir atrás. Ya, no, no, que patina todo. Es que esto es jabón. Pero esto es lo guapo. Que se ponga chungo. ¡Esta mola! ¡No! ¡Pero no! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a ir al equilibrio! En el exterior. ¡Buenísima, bro! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Bueno, bueno! ¡Joder, esas curvas cerradas! ¡Uh! ¡Qué rojo, está flipa, eh! ¡Flipas! ¡Qué pasada! ¡Muy bien, bro! ¡Buenísima! ¡Cojo el manillar, eh! ¡Es una movida, eh! ¡Es una puta movida! Sí, sí. Sabes dónde te va a ir adelante si giras la cadera, ¿sabes? Es al revés que bajar. Es otro concepto, tío. Sí, sí. Empieza la fiesta. ¡El ano, el ano! ¡El ano! ¡El ano! ¡El ano! ¡Por arriba! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que se pone loca! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! ¡Hay que estar fuerte, eh! ¡Esto no es ninguna tontería! ¡Uf! ¡Hostias! por fuera a ver esto es como lo hacen vamos a dejarla aquí tirada y vamos a ver como hacen los chicos venga exterior buenisima, 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 grandisimo esta igual es mejor por aquí es una movida si pero hay que cogerla cogerla pero subiendo a ver por esta puta eh imposible bro esta chunga eh es muy físico muy físico bro pulso medio te voy a ir ahora eh voy ahora mismo a 160 joder hermanito mucho bien eh muy posee muy guay toda la nieve mira todo el valle eh todos los cameros que guapo tío el viso el famoso viso pues ya estamos aquí en media hora tú gracias a las eléctricas esto es gloria ahhh como resbala loco que no paras derecha loco si, 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 si por ahí, por ahí donde va riverita el pa arriba el pa arriba loco cuidado que resbala eh tu cuidao cuidado que resbala loco cuidado que resbala loco cuidado con el matojo guau chaval despacito hola eh la fénix loco ese river como mola ese river como mola ese river como mola buenisima buenisima rivera yuuu 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 esta el terreno temperito aqui por la izquierda yuuu yuuu buena buena yepa yepa tierra negra se acercan al final y meta 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 metadona este hombre este hombre el river plate ay que viejo estoy river plate ay que viejo estoy river plate bueno pues ya hemos terminado la rutita ya hemos hecho la subida de senda bonita hemos bajado por la roca por la fénix primera parte y bueno la verdad que así con una eléctrica acunde en los mediodías demás y si encima es en buena compañía con mi hermano que tenía ganas de salir con él y el señor ribet uno de los grandes creadores de las pistas de visión duro en alda pues que se puede pedir nada espero que haya sido de vuestro agrado algo diferente no siempre bajadas y saltos gigantes sino pues una subida técnica que requiere de bastante fuerza sobre todo de tren superior de sujetar la bici que no se vaya para ningún lado y bueno espero que os haya gustado os dejo la ruta abajo vale en la descripción para que quien quiera hacer la ruta que hemos hecho que por cierto es una ruta muy guapa de unos 1.100 metros y 30 kilómetros en la zona de en alda pues ahí la tiene vale tanto en trail force como en estraba nos vemos cremosos yu